Me da mucho gusto recibir en el estudio al Procurador de Derechos Humanos de Baja California, Arnulfo de León Lavenant. Arnulfo, Procurador, muy buenos días, bienvenido. Licenciado, muy buenos días. Pues hay muchos temas que platicar, pero uno de ellos y pues que nos toca creo que a todos, por los hechos recientes, es el del niño Iván Alexander. Y finalmente es un tema que también llega a la Procuraduría de Derechos Humanos, con una situación muy particular que me gustaría mucho, Procurador, que nos las compartieras. Claro que sí, licenciado Mejía, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, un saludo muy afectuoso a mis conciudadanos. Y decirles que sí, es un tema muy delicado, que esto, quiero decirle que es parte de la cultura con la que tenemos que romper. ¿Quién de nosotros no ha visto una alcantarilla sin la tapa? ¿Quién de nosotros no ha caído en una alcantarilla? Sin embargo, hablamos por teléfono y a veces no pedimos ni el número de reporte y ahí queda nada más en el aire, ¿no? La idea es perder un poquito el tiempo, romper esa apatía que nos distingue e ir a la autoridad competente a decirle falta una alcantarilla que puede provocar un accidente vial o de tráfico o lo que es más grave, lo que acaba de suceder. Esa alcantarilla, licenciado, sí lo abrimos de forma oficiosa, pero quiero decirle que nosotros abrimos las quejas de dos maneras, de forma directa cuando el quejoso acude a nuestras oficinas y de forma oficiosa cuando lo tomamos, que es público, de la prensa. Pues de tal suerte que al salir a la prensa nosotros lo tomamos automáticamente y abrimos la queja número 46, diagonal 2015. Hicimos una investigación, mandé personas de la Procuraduría de Derechos Humanos, entrevistaron a los vecinos y resulta que desde octubre del 2014 reportaron a la CESP, porque ayer había una información que quiero corregir, ayer me habían dicho que le habían deportado a la delegación de Centenario, no fue así, le reportaron a la CESP y tenemos dos reportes, el reporte 80-20-83-09 y 80-20-82-64. O sea, la CESP ya sabía que faltaba esa etapa, que faltaba ese registro de alcantarillas. Ahora bien, también entiendo, ¿no? Se aduce que de un momento a otro desaparecen las alcantarillas porque parece, no sé si sea leyenda urbana, que se las roban y las llevan a las recicladoras, no me costa a mí, pero sí es cierto que seguido aparecen alcantarillas sin tapadera. Pues bien, para eso la autoridad y en este caso la CESP tiene un sinnúmero de inspectores que transitan las calles diariamente y deben de poner atención en esto. Pero aquí vamos involucrados todos, licenciado, sociedad de autoridad. Si yo, y lo digo porque me pasó, yo vi esa alcantarilla de la Benton y Benítez, que incluso cae en ella, estuvo mucho tiempo sin tapa. Cogí el teléfono, hablé, estuve 10, 15 minutos ahí, no me atendieron y ya. En lugar de yo haber ido a la oficina a interponer la queja y recibir un número de reporte. Por eso yo sí le ruego a los mexicanos, incluyendo a mí, a los más californianos, que rompamos esta apatía y perdamos un tiempo para ir a hacer el reporte y quizás con esto evitemos más desgracias. Además, esto funciona en todos los ámbitos. Lo hemos visto en seguridad pública, por ejemplo. La participación ciudadana siempre ha sido esencial. Pero en este contexto, ¿qué pasa? Entonces, ¿estaremos hablando de una posible negligencia? ¿Negligencia de la comisión en el caso del niño Iván Alexander? Claro, una omisión. Este reporte yo mandé a pedir copias certificadas. Ya que nos conste quién recibió el reporte y enseguida el responsable que le daba el seguimiento, ahí, valga la redundancia, hay una persona responsable. El día de ayer envié más personal de la PH y tenemos ya cuatro testigos que les pedí de favor que vinieran a dar su testimonio de lo que saben ellos de esa alcantarilla. Entonces, estaba ya la consignación, la prueba, pues... De que hay un reporte. Los reportes que le acabo de dar y estas personas les acabo de citar y ojalá, vuelvo a repetir, tengan esa amabilidad de acudir a nuestras oficinas a dar tus testimonios porque con un reporte concatenado con el testimonio de ellos ya hacemos prueba para que se le cite al responsable en este acto y debe ser un funcionario de segundo nivel o primer nivel de la CES. ¿Esto implicaría en algún momento que la Procuraduría de Derechos Humanos también se acerque a la familia del niño? Ya estamos platicando con ellos, incluso la mamá va a venir a dar su testimonio, incluso esto puede llegar en un momento dado si hay un delito de omisión, puede llegar en un momento dado a turnarlo al Museo Público. Muy bien, esto está en este momento de esta manera. Así es. Faltaría que acudieran estas personas que están citando. Integral, así es. Y una vez concluida esta etapa, ¿qué es lo siguiente que hace la Procuraduría en el caso? En cuanto tengamos la copia certificada del reporte y los testimonios de estas personas, citaremos a los que recogieron este reporte. Y si hay grabación, pediremos la grabación. Los citaremos a que declaren a lo que su derecho convenga ante esta institución que presido. O sea, nosotros hacemos una averiguación, como lo que hace el Museo Público, hacemos una averiguación previa, antes de dar un dictamen que sería, en este caso, una recomendación. Ese sería el objetivo, llegar a un punto en el que se emite una recomendación. Aquí, por lo que yo veo, ya hay responsables, de hecho, porque aquí están los reportes. Ahora bien, vamos a ver, ¿los reportes llegaron nada más ahí al escritorio de la recepcionista o fueron pasados con copia al titular o al responsable? Entonces, aquí es lo que falta que... Por eso, yo no quiero hacer más señalamientos hasta tener las pruebas. Por supuesto. Porque muchas veces quedan ahí en la recepción y también sería injusto culpar a una persona que jamás la enteraron. En este caso, algún funcionario de primer nivel o de segundo nivel. Pero justamente por eso son las indagatorias, y por eso tendrán que avanzar. Así es. El procurador... Esto podría ser un elemento para que eventualmente... Digo, yo sé que esto es de otra naturaleza, no le toca a la PDH, pero todo esto podría ser elemento para que la familia tome otro tipo de acciones, incluso de carácter legal. Claro, después de esto se puede interponer una demanda civil por resarcimiento del daño. Si bien siento que el daño físico no se puede ya cumplir, existe el daño moral. Y qué bueno que tocó este tema. Mire, no es competencia de la PDH, porque ya recibí críticas. Dice, hasta ahora el procurador se fija que hay alcantarillas sin tapaderas. No, es que no es mi trabajo. Mi trabajo es cuando aquella persona ve que falta una alcantarilla, la reporta a la dependencia que le compete, y la dependencia no le hace caso o hace caso omiso, ahí es donde intervenimos nosotros. Nosotros estamos para intervenir en aquellos asuntos donde el ente público agravia o desatiende al ciudadano. Pero si no hay un reporte de esa alcantarilla, yo no puedo andar viendo qué alcantarilla falta. Yo sí le pido a los ciudadanos que seamos responsables, si se ven una alcantarilla que le falta tapadera, hagan un reporte. Si a los tres días, cuatro, no les contestan un tiempo perentorio, entonces van a la procuraduría y tomamos cartas en el asunto. Bueno, y esto entiendo que se vuelve muy importante porque acabamos de perder la vida de un niño, por supuesto. Pero desde la visión más amplia, en cuanto al trabajo de la procuraduría, pues cualquier ciudadano podemos acudir cuando un funcionario, por ejemplo, nos niegue, por ejemplo, un servicio. Pero de cualquier naturaleza, procurador. De cualquiera, mire, ya estamos en la tercera generación de derechos humanos. Ya no esperamos nosotros que un agente de seguridad agrave a un ciudadano o lo golpee para intervenir. Nosotros ya intervenimos en la tercera generación en los derechos sociales. Hemos ayudado a múltiples personas a hacer convenios ante la CESP, ante la Comisión Federal de Electricidad, convenios ante cualquier dependencia. Si un servidor lo mal atiende o no lo atiende, o a una persona no le quieren instalar el agua, porque últimamente el problema que tenemos, y usted lo va a saber muy bien, es que en muchas colonias que no están regularizadas, la Comisión Federal de Electricidad no quiere instalarles la corriente eléctrica. Y eso obliga a las personas a colgarse de las líneas, como se dice coloquialmente, con esos famosos diablitos, y se exponen a una electrocutación, que se puede electrocutar a alguien. Entonces, nosotros le hemos pedido y le vamos a seguir diciendo a la Comisión Federal de Electricidad que les instale su... Al margen de que todavía no regularizan esos fraccionamientos, es mejor que les instale sus medidores a que estén arriesgando la vida, robándose la luz y pudiendo suceder algún accidente lamentable. Y en el caso de las... Esto es muy importante, una electrocución a la que se arriesgan estas personas, pues obviamente puede acabar en una tragedia como la que acabamos de vivir. En el caso de la CESP, perdón que me regrese el procurador, pero en el caso de la CESP, ¿qué ha pasado con estos sistemas para las personas que lo pagan y que les ponen goteo? Mire, yo he hecho declaraciones bastante fuertes en el sentido de que ese no es un reductor, ese es un simple sello. Ya lo probamos en las mismas oficinas de la CESP, les dije al titular que es inaudito, que diga, hemos colocado 8 mil reductores. No son reductores, está colocando, 8 mil tapones y está atentando contra la Constitución porque el preciado líquido está previsto en la Constitución. No se le puede privar a usted del líquido, no se le debe privar. Yo personalmente obtuvimos un... ¿cómo se llama? Reductor famoso, es un tapón de plástico con un hoyito del tamaño de un alfiler. Quiero decirle que en colonias donde hay mucha presión, usted llena un balde de este tamaño en dos horas, pero en colonias que no hay presión, no sale el agua. Pero entonces me dice, fíjese que nos ha dado buenos resultados en cuanto ponemos reductor, viene la gente a hacer convenios y pagar. Pues ¿cómo no va a venir si le corta usted el agua? Y ese es un tema que traemos desde hace meses y vamos a seguir constantes. Le pedimos, y qué bueno que me hagas esta oportunidad públicamente, en este caso, al director del Acepto aquí de Tijuana, que tenga la bondad de retirar estos reductores que son tampones y pongan lo que nos ponían antes, reductores que nos permitía tener el agua suficiente para las necesidades básicas, el baño, lavar platos y el toilet. Ahorita no puede hacer usted eso, porque si tarda dos horas, donde hay presión en llenar un balde, pues obviamente no tiene tiempo para bañarse, pero donde no hay presión, no sale agua. Claro, y no deja de ser presión para que la gente vaya y pague cuando tenga la primera oportunidad. Si le cortan el agua, pues dice, o voy y pago el agua o como, y mejor va y pague el agua. Y eso está mal. Oye, procurador, me queda un minutito, pero no quiero que nos vayamos sin hablar del por qué la Procuraduría de Derechos Humanos le entra el tema de las ciclovías, de esos cuadros amarillos que han puesto en algunas partes de la ciudad. Mire usted, es la ruta que yo tomo a diario de mi casa, que es su casa, hacia la vía rápida. Cuando vi hace dos semanas, aproximadamente, un poquito más o menos, que estaban colocando unos cuadros de cemento, yo no entendí qué era. Y que voy viendo, y ya que lo pintan amarillo, y voy viendo que hacen muchos y empiezan a golpearse carros con ellos, y ya veo que reducen un carril, que se estacionan los carros allá, y digo, ¿qué va a ser esto? Y me informo, y en la ciclovía, yo estoy a favor de la ciclovía. Yo fui un deportista toda mi vida y apoyo el deporte, pero por favor, se necesita solo sentido común para ver que eso son cuadros de concreto, que son potencialmente peligrosos para que suceda un accidente. Yo no quiero llevar mi conciencia y callar y que va a suceder un accidente fatal. Afuera de la Comisión Federal de Electricidad, puede encontrar usted varios cuadros golpeados. Allí nos pusimos, aquí está el joven Peolín que me acompañó a preguntarle. Ningún automovilista estuvo de acuerdo. Los comerciantes de la central de Abaste me pidieron, oiga, por favor, ¿quién puso esto? He recibido más de 50 llamadas. Me comuniqué con una diputada y dice, yo también he recibido llamadas, todos están de desacuerdo. Claro, y quiero recalcar, yo no estoy en contra de los ciclistas, al contrario, al contrario, estoy con ellos. Es más, el día de antier, a las 10 de la noche al salir del juego, vimos que los ciclistas, vi un grupo de ciclistas que venían de este hacia el oeste, en el Benítez, pero venían afuera de la famosa vía esa que están haciendo ciclistas, en virtud de que ahí estaban estacionados autos. Claro, ya entiendo. Entonces, no es el lugar, si vamos a proteger a los ciclistas, vamos a darles una rúa donde vayan protegidos, pero sin desproteger a los automovilistas. Yo le pregunto, ¿cuántos ciclistas pasan diario? ¿Y cuántos miles de automovilistas pasan diario? Yo sí le pido, ya algunas personas han opinado que por favor, si están de acuerdo, adelante, yo soy democrático y si la mayoría está de acuerdo, adelante, pero también si hay un desacuerdo, que lo digan ahorita. No se vale que lo hagamos como en la cantaría, que van a poner la tapa allá cuando se murió alguien o que vayan a quitar esos cuadros cuando se haya matado. Cuando haya un accidente, por supuesto, y hablando de este tema, el Colegio de Ingenieros está haciendo una evaluación, estamos en contacto. ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que ellos? Y va a emitir un dictamen y va a opinar, quien sabe del tema acerca de qué se podría hacer, si está bien, si está mal, a reserva de que obviamente ya se generaron algunos inconvenientes, unos claros inconvenientes. Procurador, muchísimas gracias. Señor, es un placer. Por aquí nos vemos muy pronto. Cuando usted guste, con mucho valga la redundancia, vengo con mucho gusto a este lugar y un saludo a mis conciudadanos y pedirles de favor que rompamos esa cultura del temor a la denuncia. en pleno siglo XXI, en el 2015, ya no es posible que nos dejemos agraviar por ninguna autoridad. Sí, y es clave. Tenemos 10 oficinas en todo el Estado y 45 abogados prestos a apoyar a la ciudadanía. Muchas gracias. Al contrario. Es Arnulfo de Leon Lavenante, el Procurador de Derechos Humanos en Baja California.